Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 15, nos dice que Jesucristo se fue al monte, se fue al monte a orar, y pasó la noche orando. Jesucristo vivía en la presencia de Dios, en el día predicaba, pero en la noche oraba. ¿Qué hace usted por la noche? Aparte de hacer, muchacho, es necesario que dedique un tiempo a la oración. Un hermano en Israel nos dijo, cuando ustedes se levanten de noche a orinar, es que Dios los está llamando para que oren aunque sea un minuto. Vaya, desocúpese, orine, pero antes de acostarse a dormir, haga una oración. Por la primera persona que usted se acuerda, y si no se acuerda de ninguno, pídale perdón a Dios, porque usted es un indiferente. No se acuerda de los presos, no ora por los gobernantes, no está orando por su mujer, por sus hijos, por su familia. No te olvides de orar. Si Jesucristo no es de ejemplo en todo, se iba al monte a orar, y es significativo que ninguno de sus discípulos lo acompañaba. Él oraba solo, porque los discípulos estaban durmiendo, pero él estaba clamando, gimiendo, intercediendo por mí y por ti. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.